¿Quieres un mazapán? ¿Cuántos los das? No sé. Ah, pues, ándale, chíngale pues, no quieres estudiar. Yo no estoy diciendo que no quieres estudiar. Chíngale, chíngale pues, no quieres estudiar. Póngase a vender. Mira, entra allá a la papelería a vender, ándale. Póngase a trabajar, eh. Chíngale, mazapanera, ándale. Póngase a vender. A ver, ¿dónde estás? No te veo. Mazapanes, mazapanes, grítale, grítale. Si no, no vas a vender. Grita, si no, no vas a vender. Grita, mazapán. Valgo verga para la escuela, no me gusta. Yo no estoy diciendo eso. Voy a vender mazapanes ahora. Porque me vale madre lo que hagan mis papás. Soy cierto. Ándale, vendo mazapanes, grítale.